Hola, soy Angie del Rayo y déjame platicarte que este 24 de febrero salió la octava producción discográfica de uno de los proyectos más profundos, bien ejecutados y más queridos del siglo XXI. Me refiero a Gorillaz, esta banda virtual inglesa que se creó en 1998 por el músico Damon Albarn y el ilustrador Jamie Hewlett. Para ponernos más en contexto, tiene cuatro miembros virtuales que son Tootie, Noodle, Murdoch y Russell. Y la historia de esta banda se desarrolla por fases. En esta nueva producción discográfica vamos a ver la séptima fase, que es otra historia. La nueva producción discográfica tiene por título Cracker Island y es un disco impregnado de melancolía que nos va a recordar que la humanidad ahora o la gran mayoría está muy sola y se siente sola a pesar de los millones de likes y los ciberamigos que tenemos en las redes. De esto se trata esta producción discográfica. Ahora, musicalmente hablando, es un disco lleno de melancolía y vamos a encontrar colaboraciones con diferentes artistas. Dos de ellos llaman muchísimo la atención. El primero es Adelaide Omotayo. Él vuelve al liderazgo de los vocales con la canción Silent Running, que precisamente el video ya está en YouTube. Está increíble. Ustedes véanlo y me comentan qué es lo que piensan del video. Hacen una combinación de los gráficos con personajes reales. Está muy bien. Y además llama muchísimo la atención que Nudo ya aparece como toda una señorita sexy, ya dejó de ser la niña que aparecía en los videos anteriores y en esta fase ya la vemos más madura. Y también la otra colaboración que llama mucho la atención con Gorilas es la canción que van a tener con Bad Bunny. Y bueno, a lo mejor muchos de nosotros no sabremos qué pensar, a lo mejor, bueno, no sabemos qué esperar de esta canción, pero lo que dicen los gorilas es que no es otra cosa más que alcanzar un nuevo peldaño con esta colaboración. El llegar a nuevas audiencias y que la gente joven o la gente que sigue a Bad Bunny se entere de que existen más géneros y qué mejor que mostrárselos con gorilas. Bueno, pues este nuevo álbum que se llama Cracket Island ya está disponible. Lo pueden escuchar en cualquier plataforma digital. Consta de 10 canciones y la verdad es que está increíble. No deja nada que desear. Escúchenlo y nos comentan aquí qué es lo que opinan, qué piensan, incluso de las colaboraciones que están haciendo los gorilas. Bueno, me despido. Soy Angie del Rayo y nos escuchamos a través del 94.9 o por aquí en las redes. Además, sería bien interesante que nos coloquen en comments de qué otras bandas o qué otras canciones les gustaría ver y escuchar aquí en las redes. Adiós.